Comprendo yo la razón ¿Por qué me dejaste? Si contigo yo era feliz ¿Por qué me engañaste? Dicen que te vieron reír Con otro cariño Te pregunto y me contestas Que solo es tu amigo Piensa que es un juego mi amor No sé cuál será tu intención Juegas conmigo y juegas con él Y a los dos nos vas a perder Piensa que es un juego mi amor No sé cuál será tu intención Juegas conmigo y juegas con él Y a los dos nos vas a perder Salvador Laure No comprendo yo la razón ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Si contigo yo era feliz ¿Por qué me engañaste? Dicen que te vieron reír Con otro cariño Te pregunto y juegas conmigo y juegas conmigo Te pregunto y me contestas Y a los dos nos vas a perder Y a los dos nos vas a perder Piensa que es un juego mi amor No sé cuál será tu intención Juegas conmigo y juegas conmigo y juegas con él Y a los dos nos vas a perder Música 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 Música